¿Qué es la Catedrática de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Me han contado por ahí? Así que bueno, pues bienvenida otra vez al PEI y con muchas ganas de escuchar tu conferencia sobre la disposición de la vida cotidiana. Bueno, ¿empezamos ya? Sí, vamos empezando, porque luego tenemos problemas de horas. Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar porque ya vamos con un poco de retraso, o sea que mejor que empecemos rápidamente. Bueno, yo no he podido escuchar al profesor Navarro, pero he escuchado al siguiente ponente. Y claro, lo que yo voy a presentar ahora es como un bajón enorme en la escala. Él ha hablado de estos sistemas globales y de lo que va a pasar en el mundo. Al contrario, yo voy a presentar un pequeño trabajo, un trabajo que hemos hecho en el seminario TAIFA, que es uno de los grupos en los que yo trabajo, en los que nos hemos preocupado de la vida cotidiana, de la vida de todos los días aquí y ahora. Entonces el bajón de escala es bastante sustancial. ¿Por qué hemos hecho este trabajo? Que les enseño, está en la web del seminario TAIFA, si a ustedes les interesa, y también tenemos copias en papel. Entonces, realmente lo hemos hecho porque nos ha parecido que, dado que las crisis son recurrentes en el sistema capitalista, en esta última crisis, la de 2007, como en todas las demás, aparecen mecanismos que han supuesto la destrucción de una parte de la economía y, debido a las políticas que han sido tomadas para después de recuperarse de esa parte de la economía, hay también una sustancial ruptura en la cohesión social. Disminuyen los beneficios de las empresas y se deteriora la legitimación del sistema. Hace unos años, es curioso, que cuando usábamos algunos la palabra capitalismo, parecía que estábamos utilizando una palabra oscena. De capitalismo no se hablaba, era la economía de mercado en el mejor de los casos. Pero capitalismo era una palabra de mal gusto, por lo menos. La crisis ha hecho que la palabra capitalismo se haya recuperado muy frecuentemente y que las dudas sobre el sistema económico en el que vivimos se manifiesten con una mayor amplitud. Es decir, la crisis cambia la percepción del sistema, cambia la legitimación porque se perciben muy claramente las consecuencias negativas que está teniendo ese sistema. Entonces, se puede mirar un poco cuáles han sido esas consecuencias negativas en muchos aspectos y esta es una de las cosas que nosotros hemos querido hacer en este trabajo. Nos encontramos además en una situación en que el capital, en su esfuerzo por recuperarse de la crisis, se ve que necesita recuperarse no solo económicamente, indudablemente este es su objetivo principal, que es la recuperación de la tasa de beneficios, pero tiene también que recuperarse políticamente, puesto que si se pierde la legitimación, se empieza a poner en duda el poder de las oligarquías que nos dirigen. No las oligarquías solo políticas, sino también las oligarquías económicas y todo tipo de liderazgos. Es decir, que la crisis al generar esta pérdida de legitimación pone en cuestión muchas cosas que se han supuesto, que se habían supuesto o se ignoraban, que no eran tan estables como parecía. Y finalmente, ideológicamente, hace falta también recuperar el status quo, porque si se pone en duda que este sistema es un sistema válido, entonces las cosas se bambolean más significativamente. Entonces tenemos, por un lado, crisis, que supone pérdida económica, pero sobre todo ha supuesto, en nuestro caso, y yo creo que es evidente, que ha habido una pérdida de legitimación importante. Como les decía antes, ahora el capitalismo, la gente no tiene tan claro que el capitalismo sea un buen sistema, aunque sí parece que la gente tiene claro que no hay otro. Eso sí que parece que tenemos claro, pero no tiene tan claro que sea un buen sistema. Y por otra parte aparece el capitalismo, que necesita recuperar esas tres vertientes, económica, política e ideológica, para que se siga reproduciendo el sistema, porque si no habría una ruptura importante. Esto se produce en un momento en que la situación ha sido favorable a los intereses del capital, favorable a un aumento de la explotación y de la expropiación, por muchas razones que todos conocemos. En primer lugar, porque han desaparecido los sistemas alternativos. La Unión Soviética, con todos los fallos que tenía, se planteaba, sin embargo, como un sistema alternativo. Y por lo tanto, ese sistema estaba ahí, con sus mitos y con sus sombras, pero era, parecía, o durante muchos años pareció, que podía haber un sistema que no fuera el mismo del capitalismo dominante. Por otra parte, las instituciones políticas, sobre todo desde los años 70, con la crisis de los 70, fueron abandonando, han ido abandonando la idea de la transformación. Esta idea de cambiar el sistema capitalista por otro, ya se empezó a abandonar con el pacto social después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto social por el cual se consiguieron muchos derechos para las clases populares, para los trabajadores en general, pero a cambio de que las grandes instituciones sociales, particularmente los sindicatos y los partidos socialdemócratas de aquella época, consideraran que se podía sostener el sistema capitalista. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de la resistencia, en muchos países lideradas por el Partido Comunista, fueron fuerzas que ponían en cuestión el sistema y que decían, queremos cambiar el sistema capitalista por otro sistema alternativo. Sabemos que el pacto social, después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió que se aceptara la existencia del capitalismo como el modo de producción más generalizado, todavía existía la URSS, evidentemente, y a cambio de todos los derechos que se consiguieron y del estado del bienestar que se consiguió en aquella etapa. Pero a partir de la crisis de los 70, esta sensación se va abandonando y estos partidos van perdiendo su fuerza transformadora y se van conformando más con algunas reivindicaciones de tipo más particular y más minoritarias. Y finalmente nos encontramos en una etapa en que el conservadurismo que se inicia, precisamente con la crisis de los 70 en la Unión Europea y también en Estados Unidos y la debilidad de las resistencias sociales también favorece un poco que a partir de la crisis de los 70. Yo creo que todo lo que está pasando en esta crisis tiene sus propias características, pero se inicia ya con la crisis de los años 70. Y desde luego la reacción del capital a la situación de los derechos sociales existentes yo creo que se inicia ya en la crisis de los años 70. La crisis del año 2007 favorece todavía más esta dinámica. Es decir, que tenemos por una parte la necesidad de una renovación y de una recuperación desde el punto de vista del capital y una debilidad importante desde el punto de vista de las fuerzas populares y de las fuerzas del trabajo. Que además se van a ver impelidas en la crisis del 2007 a una situación todavía mucho más difícil. Y por lo tanto se inicia un periodo de recuperación en que el capital sabe perfectamente o cree por lo menos que puede darle fuerza a su recuperación en esas tres facetas que he señalado. Es decir, se van a recuperar los tres elementos, la tasa de beneficios, el dominio de las oligarquías y las ideas que subyacen en todo el planteamiento a través de aumentar la explotación básica que se da siempre en el sistema capitalista, pero además a través de explorar y de llevar al máximo aquellas otras facetas de expropiación de la riqueza social a favor del capital por la debilidad un poco de las fuerzas populares y las circunstancias de crisis en las que nos encontramos. Y entonces a nosotros cuando nos planteamos hacer este trabajo nos pareció que existía o podía existir un cierto interés en ver cómo se daba la expropiación de la riqueza de las clases populares además de la explotación en el trabajo. Es decir, los que somos críticos del sistema capitalista en general apoyamos nuestra crítica en la explotación de la fuerza de trabajo. Y esa es la explotación de la fuerza de trabajo fundamentada sobre todo por Marx y que viene siendo la base de la crítica social desde la aparición del marxismo. Y esto, a nuestro modo de ver, sigue siendo fundamental en lo que es el sistema capitalista. Es decir, la explotación de la fuerza de trabajo. Pero nos parecía que no bastaba y que en las circunstancias que acabo de intentar perfilar se podía precisar claramente que había otra forma de expoliación, de expropiación de la riqueza social que ha existido siempre, pero que se ha intensificado mucho con las fuerzas, con la situación actual después de la crisis desde el 2007. Es decir, que en esta lucha de clases permanente que supone el sistema capitalista, el capital aprovecha todas las oportunidades para mejorar el beneficio y que en un momento de crisis puede hacer una reestructuración de relaciones sociales. Y que entonces, a la explotación de la fuerza de trabajo, era necesario añadir la expropiación de los ingresos del trabajador y cuando digo trabajador estoy hablando de todos aquellos que se ganan la vida con su trabajo, aunque sean trabajos muy elaborados y que tengan salarios muy sustanciales. Es decir, toda aquella riqueza social que no va al capital. Y entonces, esta imagen nos pareció que podía servir el hablar un poco en términos de desposesión. ¿Qué es la desposesión? Que es lo que nosotros vamos a presentar en este informe, que como les he dicho, lo presentamos hace un año, y que realmente se trata de recoger un poco las ideas fundamentales de Marx sobre la acumulación primitiva, relaboradas por David Harvey principalmente, que como ustedes saben es un autor que ha estado en esta casa muchas veces y que es un autor que está elaborando mucho los planteamientos del marxismo. Es decir, que hemos intentado o que hemos querido ver por qué mecanismos el capitalismo actual absorbe la riqueza social que no es absorbida a través del proceso directo de explotación. Y a esto es a lo que le hemos llamado desposesión. Es decir, la desposesión que se manifiesta a través de mecanismos diferentes que no son el laboral estrictamente, pero que absorbe, como lo decimos en la primera página de este informe, que recoge un poco Marx en su manifiesto, no en sus elaboraciones posteriores, sino en el manifiesto, cuando dice, una vez el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía, el casero, el tendero, el prestamista, etc. Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer en este trabajo es ver cómo se traduce actualmente el casero, el tendero, etc. Y entonces hemos percibido que lo que se está dando, se ha dado siempre en el capitalismo, y ya les he dicho que ya se veía a mediados del siglo XIX que realmente el casero y el tendero eran importantes, pero ahora se ve todavía con más claridad, en el sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando ahora? Y está pasando algo que ya hemos hablado en otras reuniones y en otras veces, y que muchos autores han mencionado, pero que queríamos destacar. Por una parte, será la mercantilización de todos los ámbitos de la vida. O sea, prácticamente no queda nada, o queda muy poca cosa que no pase por el mercado. Todo tiene que pasar por el mercado. Y, verdaderamente, al pasar por el mercado, hay una oportunidad de que las personas que tengan que atravesar para comprar esos productos por medio del mercado, tengan que generar, se den un tipo de precios que realmente no pueden existir, que realmente suponen la extracción a la población de parte del excedente económico producido que les ha sido pagado en forma de remuneración, salario en general, o puede ser de otro tipo de remuneraciones. Es decir, que si mercantilizamos todo, hay muchos más mecanismos por los cuales esto sucede. Y, por otra parte, y en particular, se observa que en toda esta etapa, que, repito, se inicia en los años 70, pero continúa ahora y se está intensificando permanentemente, aparecen los derechos sociales que se están privatizando y que se han convertido en mercancías por las que hay que pagar al capital privado. Y esto lo sabemos clarísimamente. Se está sucediendo en la educación, está sucediendo en la salud, está sucediendo cada día más en la vivienda y en los precios de la vivienda. Está sucediendo con la ley de dependencia que hay que pagar todos los servicios cada vez que se dan. Es decir, que a través de la mercantilización y de la privatización de los derechos sociales, de los productos sociales, que se habían conseguido, muchos de ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, se va absorbiendo aquella parte de riqueza social que está por encima de las necesidades estrictas de reproducción de la fuerza de trabajo. Y, por lo tanto, el trabajador tiene que utilizar una parte creciente de su salario para los productos que antes eran derechos sociales. Y esto está muy trabajado también por otras personas, precisamente también por el profesor Navarro que tenemos presente, en el sentido de que son derechos sociales que han sido privatizados y han sido trabajados para que sirvan de vehículos para la extracción de la riqueza que se paga al trabajador. De forma que el capital logra cada vez disminuir el coste de esos derechos sociales, pero sobre todo, y quizá lo que es más importante, logran nuevos nichos de negocios para obtener más beneficios. Es decir, consigue nuevos lugares donde conseguir más beneficios. Y en todo lo que hemos hecho simplemente es tomar una serie de elementos de la vida cotidiana, porque nos interesaba ver qué está pasando aquí y ahora y ver cómo se está realizando esta desposesión en términos de aspectos concretos. Es decir, hemos visto cómo qué ha pasado con la compra o el alquiler de la vivienda, el interés de las deudas, cómo son los asalariados los que pagan la mayoría de los impuestos, cómo esto, aunque este tema ya sería más de explotación laboral, pero lo hemos incluido también la precariedad del empleo y la disminución de los subsidios y la privatización de todos los derechos sociales, la liquidación prácticamente del estado del bienestar y también nos parecen muy importantes los beneficios a los monopolios de los servicios esenciales, sobre todo el tema de la energía, del gas, de la electricidad. Y hemos intentado también estudiar un poco cómo las familias han reaccionado a toda esta situación, cuáles son un poco los elementos que las familias hacen para salir a flote de esta situación tan dura para todos ellos. Todo esto que hemos hecho lo hemos incluido en este informe y bajo la idea un poco de que lo importante es percibir cómo, además de la explotación laboral, existe este otro tipo de expropiación. Nosotros creemos que no se debía de llamar explotación porque no es el mismo fenómeno, cómo existe este tipo de expropiación o de absorción de la riqueza social y cómo esto se estaba dando en cada uno de estos distintos factores y cómo esto confluye con los beneficios que se obtiene de la explotación del trabajo. Es decir, cómo aprovechando un poco de toda la dinámica social generada en el fondo a través de la crisis, cómo realmente nos encontramos con que el beneficio empresarial es la parte del trabajo laboral, pero también la parte de absorción de toda esta riqueza que viene de todas estas, de todos estos partes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido repasar distintas facetas y, claro, si yo ahora les quiero contar lo que hemos hecho en cada una de estas facetas, esto se va a alargar muchísimo. Entonces, tenemos dos opciones o puedo contarles cuáles son un poco los resultados más importantes de alguno de estos elementos o un poco las conclusiones a las que nosotros habíamos llegado después de analizar todos estos elementos. La verdad es que no sé muy bien por cuál de las dos líneas optar, porque hablar un poco de los elementos, por ejemplo, no sé, el tema del sistema fiscal. El sistema fiscal muchas veces no se suele asociar con la explotación del trabajo. Sin embargo, el sistema fiscal que nosotros estamos viviendo, a pesar de toda la teoría de que el que más tiene es el que más paga, si nosotros vemos, como hemos visto en este informe, de que realmente quienes pagan los impuestos en este país, pues está clarísimo que más del 75% de los impuestos en este país los pagan los trabajadores a través de las cotizaciones sociales y del IRPF y los consumidores a través del IVA, mientras que los beneficios del capital pagan muy pocos impuestos, con lo cual el sistema fiscal es, además de su injusticia, una forma de extracción de que el gasto colectivo de constituir una sociedad determinada o constituir un Estado, ese gasto colectivo realmente se está llevando a cabo a expensas de las clases populares con una serie fuerte de mecanismos de evitar que las clases, que el capital pague impuestos. Es verdad que es muy conocido el tema del fraude fiscal, pero nosotros le habíamos dado un poco más de importancia al tema de la ilusión fiscal, en el sentido de que nos parece tan o más grave de que haya figuras jurídicas legales por las cuales el capital puede eludir el pagar los impuestos. Entonces hemos trabajado un poco el tema de la ilusión fiscal, en el sentido de todas las figuras, empezando por las SICAB, que ya son muy conocidas, y continuando por la tributación de los fondos de inversión y por la tributación de todos aquellos beneficios de empresas instaladas en este país, pero que están obtenidos en el extranjero. Bueno, toda una serie de figuras jurídicas que hacen que realmente el capital pague poquísimos impuestos, se calcula entre un 16 y un 18% del ingreso total de hacienda, cuando realmente son los trabajadores del país los que estamos pagando todo el importe del coste social. Bueno, hemos analizado también qué pasa con la producción y cómo se ha optado en este país concretamente por producciones tradicionales de bajo valor añadido, y hemos estudiado un poco, en conjunción con otro informe que hemos hecho sobre la Unión Europea, cómo se ha ido evolucionando desde la entrada en la Unión Europea, en el sentido de la transformación de la estructura productiva del Estado español y su subordinación al centro industrial. Cómo gradualmente el Estado español se ha ido convirtiendo de un proveedor de productos de segundo o tercer rango dentro del esquema de la Unión Europea, digamos, a un consumidor fundamental de los productos de los países de primer rango, de Alemania y los países más potentes, Alemania, Francia, el Reino Unido, el Benelux, Austria, etc., y convirtiéndonos en consumidores de esos productos, financiados además por un sistema de deuda que ha generado todas las dificultades de la deuda en las cuales hoy no nos toca entrar. Entonces, este es el tipo de ejercicios que hemos hecho, pero claro, los hemos hecho con un poco más de rigor y un poco más de detalle, pero si fuera a entrar en ese detalle, pues no acabaríamos en muchísimo tiempo, por eso me estoy saltando un poco. Hablar un poco también en el mundo laboral de las formas más flexibles de explotación, de las famosas formas de los autónomos que no son autónomos, de los empresariados, de los emprendedores, que los pobres son unos intentos de convertirse en empresarios que fallan en muchísimas situaciones, como el mito del emprendimiento, el mito de la innovación y la educación. En este país, precisamente durante todo el periodo después del franquismo, se nos hizo creer que con la educación llegaríamos a una distribución justa de la renta. Resulta que ahora tenemos gente tan educada que lo que no tenemos ni remotamente son empleos y la gente más educada que tenemos tiene que marcharse a otros sitios o todavía estaba oyendo la radio esta mañana la gente muy educada de este país que está haciendo múltiples trabajos en los cuales su profesión no tiene nada que ver con el tipo de educación que han recibido. Ya está bien que la gente sea más educada porque supone un nivel personal de otro calibre, pero no relacionemos eso con el tipo de posibilidades laborales que realmente se está viendo que cada día tienen menos relación. pero también hemos visto cómo se está dando el fenómeno de, les decía en uno de los tres elementos que teníamos que tenía que recuperarse el capitalismo era la posesión de las mentes y lo que se observa ahora por ejemplo es que a través de estos procesos educativos se ha conseguido que una mayoría de la juventud por ejemplo haya absorbido tan profundamente estos elementos que ni siquiera se plantea que las cosas puedan ser de otra manera. Una frase que es a mi modo de ver muy triste y que se repite mucho en la juventud de hoy es lo que hay. Esto es lo que hay. No hay mucho más para... Bueno, pues esto es lo que hay es la reacción de la juventud a la situación laboral en la que se están encontrando que elimina muchos aspectos de querer reaccionar ante esta situación. Entonces todo el tema de ser empresarios por sí mismos y cómo la gente joven sobre todo está como intentando adquirir los valores que sabe que le facilitarán el desarrollo de una tarea el desarrollo de una situación laboral. Esto que les dice no, no no se trata de tener un trabajo o no tener un trabajo se trata de que usted esté pensando en la empresa todo el tiempo y esto sabemos que está pasando y todo el planteamiento entonces del sistema educativo para dominar las mentes de la gente y esto no lo hemos hecho en este trabajo pero me voy a permitir hacer una pequeña denuncia como un paréntesis para que porque es un fenómeno poco conocido y que sin embargo nos parece y a mí personalmente me parece terrorífico que es lo que se está haciendo ahora del sistema de educación financiera en las escuelas a los niños se han hecho acuerdos del Estado Español con el Ministerio del Estado Español y también de la Generalitat de Cataluña con el sistema bancario de este país la Caixa el BBVA y creo que también el Santander pero del Santander no me consta por la cual estos bancos financian el que vaya gente que ellos eligen que son generalmente prejubilados de la banca o voluntarios de la banca a las escuelas a dar lo que llaman la educación financiera que son unos modelos de educación financiera preparados no sé por dónde pero proporcionados por los propios bancos en los cuales los señores que vienen de los bancos financiados por los bancos explican a los niños la importancia que tiene sobre todo el pagar la hipoteca sobre todo el pagar las deudas y hacer a los niños de primaria y secundaria hacer un plan de pensiones si ustedes si ustedes ven o si tienen oportunidad de ver porque eso se pueden ver un proyecto un prospecto de esta educación financiera que se da a los niños es verdaderamente de juzgado de guardia bueno pues a través de todo esto los niños están siendo insuflados con un tipo de ideología que realmente conducirá a que después vean todo como esto es lo que hay y no hay otra cosa que hacer y es terrible porque no solamente este tema supone que modelan las mentes de los niños y además desde primaria y secundaria no es que sean universitarios sino que algo que a mí me parece todavía más grave lo que hacen es convencer a esos niños de que y convencer y por otro lado convencer a esos niños de que la vida es así pero además por otro lado personalmente estoy muy sorprendida de cómo los sindicatos de trabajadores de la enseñanza no han protestado más porque realmente supone saltarse de un golpe todo el tema de oposiciones todo el tema de preparación para la docencia todo porque son los jubilados de la banca o los voluntarios de la banca los que van a ir a impartir esos cursos o sea que realmente es una manera muy fuerte diría yo de entrar en las mentes que cuando tengan 20 años se convertirá en que todos tienen que ser emprendedores y lo importante es que uno gane mucho dinero bueno pues entonces es este tipo de trabajos los que nosotros hemos hecho en este tema y que yo no me atrevo a detallar porque realmente sería demasiado sí que puedo mencionar que también hemos trabajado un poco todo el proceso de privatización de los derechos sociales la privatización de la vivienda y querría mencionar también explícitamente otro tema que tampoco hemos trabajado demasiado en la opinión pública pero que yo le llamo la privatización de las cajas de ahorros porque verdaderamente en este país se ha privatizado el 50% de los depósitos de las clases populares que estaban en las cajas de ahorros y han pasado directamente a las manos de los bancos que han comprado esos depósitos esas cajas de ahorros con tan poco dinero es verdad que había algunas cajas de ahorros que tenían muchos problemas como lo hemos visto después pero había otras muchas cajas de ahorros que se hubieran podido resolver de otra manera pero lo han hecho con tanta habilidad que esa privatización se ha hecho sin que se hayan hecho prácticamente discusiones ni se ha combatido ni se ha debatido un poco qué pasa con las cajas de ahorros particularmente en Cataluña que hay tantas cajas de ahorros y tan importantes yo recuerdo que cuando se privatizaron estas cajas de ahorros estuve dando una charla en el Penedés y la verdad que me sorprendió que en el propio Vilafranca nadie preguntaba por qué pasaba con las cajas de ahorros bueno es un tema a mí me parece verdaderamente grave es mucho más conocido el tema de la privatización de la salud el tema de la privatización de la educación el tema de la privatización de la asistencia social pero también querríamos mencionar un poco la privatización de la vivienda con la subida de los precios o sea todo el fenómeno especulativo que hubo antes de la crisis del 2007 y que está existiendo y que en Barcelona conocemos muy bien de subida de las rentas y de subida de los precios de los edificios pues sin ninguna duda es una forma de extracción de riqueza importante y en general también querríamos mencionar otro punto que es como fruto de todo este proceso de privatización el Estado está abandonando sus responsabilidades abandonando sus responsabilidades sociales y queremos mencionar un poco la importancia de la expulsión hacia la caridad de la responsabilidad social del Estado estamos viendo todos los días que caritas está en el centro de la imagen y tiene que estar en el centro de la imagen porque si no mucha gente no tendría que comer pero parece que no es de recibo que en un Estado moderno no se tenga en cuenta que la gente que el Estado tiene la necesidad de responder a los problemas de alimentación que puedan existir en la gente entonces cada día más se está moviendo hacia la caridad o sea cuando el Estado del bienestar no funciona adecuadamente lo que hacen es expulsar a la caridad y estamos viendo constantemente no solamente caritas caritas cumple una función que ya lleva cumpliendo muchos años pero ampliando cada vez más pero nos encontramos ahora que hay caritas hay otras muchas ONGs pero tenemos cada día la maratón de no sé qué la marcha por no sé cuántos porque hace falta dinero para la investigación porque nos hace falta sacar dinero para tal cosa es decir que hemos adoptado nosotros como una forma normal de cubrir las necesidades sociales el que haya movimientos de solidaridad que no son tales movimientos de solidaridad porque la solidaridad sí que estaría muy bien sino que son movimientos de revertir a la caridad y de revertir bueno la época de San Vicente de Paul diríamos lo que realmente son las necesidades sociales y además como se están introduciendo en la mente de las personas como grandes hechos solidarios que realmente no lo son porque por ejemplo la maratón de TV3 que todos conocemos no cabe la menor duda de que se vende como un gran espectáculo de solidaridad bueno hasta dónde solidaridad o hasta dónde es verdaderamente un pasar a la caridad privada una responsabilidad todo esto otro de los elementos que hemos estudiado en estos temas es un poco también la utilización de los medios de comunicación como realmente todo esto es necesario para que todo esto sea posible es cada vez más necesario el dominio de la opinión pública porque si no lo entenderíamos de otra manera y entonces hemos descubierto cómo existe la homogeneización de los mensajes a pesar del aumento del número de emisores de los mensajes o sea parece que existe la imagen de que como hay tropecientas emisoras de radio no sé cuántas cadenas de televisión que además cada uno puede emitir un mensaje por el Twitter o por el Facebook o de 10.000 maneras que los jóvenes ahora conocéis pues parece que hay una emisora sin embargo si se analizan un poco más los mensajes vemos que hay una homogeneización de mensajes a pesar de que se dice que hay muchos más emisores la desaparición también del emisor como intermediario o sea como verdaderamente se está pasando directamente a que muchos mensajes que tengan un valor más bien de reforzar el sistema que vivimos pasan directamente sin necesidad de que haya ningún emisor como no hace falta que haya ya intermediarios ni el contexto en el cual se produce una noticia es decir que hay un análisis limitado que hemos hecho también sobre los medios de comunicación y que lo hemos planteado bueno este abandono de la responsabilidad de la responsabilidad pública que les decía precisamente como esto se da en salud y la privatización sanitaria hemos estudiado con más detalle la salud y la privatización sanitaria y hemos visto como la industria farmacéutica absorbe que las 500 empresas mayores del mundo las 10 primeras de las 500 más grandes del mundo las 10 primeras son farmacéuticas es decir como el gasto en salud por una parte es gasto en salud pero por otra parte es un gasto que va directamente a los beneficios de las farmacéuticas también hemos visto como el 20% de los gastos de investigación que se dan en el sistema de salud y por los cuales no se pagan impuestos van a mejorar el producto solo el 20% y el resto va a marketing a publicidad a toda una serie de elementos la tendencia a la privatización de la medicina que todos conocemos otro elemento que nos ha dado lugar a que tuviera mucho interés este trabajo en bastante gente es que hemos estudiado un poco qué es la factura de la luz si tuviéramos tiempo también se la podría explicar a ustedes porque la factura de la luz parece que no la entendemos nadie y entonces hemos intentado vincular la factura de la luz a lo que supone en términos de expropiación de excedente y hemos visto la importancia que tienen aspectos como el trazado de la red como el carácter oligopolístico de la industria energética en este país tiene un trazado de la red de carácter muy vertical y cuando ha habido una legislación que ha dicho ustedes no pueden tener todas las facetas del trazado de la red se han convertido cuatro empresas absolutamente de la misma propiedad es decir que realmente el oligopolio se ha mantenido y como se ha hecho una opción en España por la generación de energía primaria muy centralizada y como se está haciendo una forma de suministro de energía verticalmente muy integrado hemos comentado también sobre el déficit de tarifa como realmente el déficit de tarifa es una especie de juego de no sé no juego de tronos no pero de juego de de trucos en el sentido de que se decide que hay un déficit y que para evaluar cuál es ese déficit que irá a la factura se tiene se hace sobre la base de la diferencia entre lo que cuesta generar la luz pero que dicen las eléctricas que les cuesta generar la luz y el precio que dice el estado de venta de esa luz entonces claro si tú le dices a la eléctrica que te diga cuánto le cuesta generar la luz pues esa generación de luz es siempre mucho más cara que la tarifa que dice el estado y de ahí vamos acumulando un déficit de tarifa que ustedes saben todos que estamos pagando en nuestras facturas en el fondo como se percibe que el déficit de tarifa en parte es una como la factura de la luz más que el déficit de tarifa refleja un poco el el conflicto entre las eléctricas y la administración conflicto que paga el usuario es decir la administración no quiere ceder un precio más alto las eléctricas quieren un precio más alto y al final bajo la excusa del déficit de tarifa lo pagamos los usuarios y hemos visto también al final hemos intentado hacer un planteamiento de frente a toda esta explotación cómo las familias se ajustan qué estrategias invisibles hay de ajuste y ahí hemos intentado ver cómo se diseñan estas estrategias hemos visto cómo se reorganiza el gasto en las familias cómo frente a los precios que siguen tarifados el agua la luz que no se pueden eliminar pues se gasta mucho menos en alimentación por ejemplo cómo se compra de forma diferente cómo se estiran los productos y también por otro lado en la fuerte más positiva cómo se va generalizando algo que es una subsistencia desobediente es decir cómo se genera la ocupación el enganche eléctrico ilegal por supuesto los hurtos famélicos y nos ha permitido ver muy claramente cómo la gente subsiste en muchas ocasiones a base de ilegalidad y cómo hay un debate importante entre la ilegalidad y la injusticia o la ilegalidad y la necesidad y entonces cómo hay que plantearse decir si tú estás en extrema necesidad probablemente la ilegalidad es necesaria y además queda justificada o sea lo ilegal no es por definición injusto no es por definición innecesario el tema hemos trabajado un poco la intensificación del trabajo doméstico como el hecho de que tengan la gente menos dinero supone más y más trabajo a realizar en la familia la provisión de servicios entre familias como se organiza pero el peso creciente sobre las mujeres y otra vez el tema de la caridad como realmente hay un colchón familiar que se convierte en un sustituto del estado del bienestar o sea cuando todo del resto te falla pues antes de irte a dormir a la puerta del cajero que ahora tampoco se puede porque están cerrados pero entonces te queda el colchón familiar y el refuerzo otra vez de la caridad frente a los a los derechos sociales en una palabra ya sé que es muy insatisfactorio el relato de lo que hemos hecho solamente era estimularles un poco a que si les interesa lo miren en internet o lo se hagan con una copia porque creemos que hemos conseguido ilustrar un poco algo que ya se sabía y es que el capitalismo aparte de la de la explotación laboral tiene o utiliza todos unos canales para revertir otra vez en el beneficio y entonces bueno pues hemos hecho unas conclusiones que muy rápidamente otra vez tengo que decir sin argumentarlas mucho es un tema que no puedo argumentar demasiado sino describir y un poco de mala manera además o sea ver un poco como todo esto está llevando a una sociedad más incierta más inestable más injusta y más desacomplejadamente explotadora o sea hace bastantes años yo como ya tengo muchos me acuerdo pues decir que eras empresario era decir una cosa como negativa hoy en día decir que eres empresario es la empresa la que genera todas las facilidades entonces esta tendencia es contradictoria por una parte cada vez es más inestable y más injusta pero por otra parte ideológicamente el capitalismo está más fuerte que nunca porque cuando se habla de anticapitalismo son sólo unos pocos indocumentados por ahí que son anticapitalistas pero lo demás el capitalismo es lo que hay y entonces es lo que parece que no queda otro remedio ¿no? como el capital está abandonando todas las responsabilidades que tiene para proveer y para participar en el gasto común por ejemplo cuando todas las pensiones se dice no hay dinero para las pensiones públicas las pensiones tienen que ser privadas en el fondo lo que estamos diciendo es nosotros no queremos el que el capital porque las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los trabajadores lo que se está diciendo es los beneficios que tendrían que pagar unos impuestos que podrían pagar una parte de las pensiones públicas no tienen por qué participar es decir el Estado está haciendo dejación de su responsabilidad en todos estos aspectos y hemos percibido también como la integración en la Unión Europea esto no tanto en este informe sino en otro ha conducido a una acelerada desindustrialización y al aumento de la desigualdad y como el gobierno las autoridades en general no solo las del Estado español sino también las internacionales de la Unión Europea lo que hacen es apoyar incondicionalmente a una élite empresarial perfectamente insertada en el capitalismo global como el neoliberalismo en el neoliberalismo el modelo de pensamiento hegemónico organiza no solo la acción de los gobernantes sino también como los he dicho las mentes y la conducta de los gobernantes como nos estamos automodelizando los jóvenes ahora los jóvenes ambiciosos los que quieren triunfar en la vida empresarial se plantean que hay que participar de esa idea entonces yo no tengo por qué tener un horario de trabajo tengo que estar siempre pensando en el trabajo la interiorización de los valores del capitalismo para poder vivir y que a esta tarea contribuyen muy significativamente la mayoría de los medios de comunicación como el sector público se vacía y los derechos sociales se debilitan o desaparecen y la provisión el aumento de la provisión privada como les he explicado el poder de monopolio de los aspectos básicos para la vida como son el agua el poder el eléctrico es el que nosotros hemos trabajado aquí y el poder eléctrico de estos el poder de estos grandes monopolios en la gestión pública como ellos inciden en esta gestión pública y nos hemos preguntado por qué no se da mayor conflicto social entonces como en esta sociedad en la que en la que la expropiación de la riqueza social es por la parte laboral pero también por todas estas facetas cómo es que no nos revolvemos más y entonces hemos visto cómo hay este trasvase de costes de la esfera productiva y mercantil a la familiar y de caridad la destructuración de la vida la pérdida de poder de las instituciones populares la profunda desafección de la política institucional y queremos y creemos que se puede ser un poco optimista sin embargo a pesar de todas estas este triste cuadro que yo he tratado de reflejar cómo van surgiendo estrategias de reorganización social y económica que no son mercantiles en la esfera familiar como hemos comentado y cómo la resistencia de las clases populares se manifiesta de formas nuevas por una parte esas formas nuevas se manifiestan en una línea conservadora en orientación a la extrema derecha el movimiento hacia la extrema derecha de la mayoría de países de Europa el Brexit el triunfo del señor Trump yo me niego a decir Trump creo que tenemos que decir Trump bueno el planteamiento de todo todo este movimiento a la extrema derecha es una forma de resistirse de las clases populares yo creo que lo que hemos visto en todas estas elecciones que ha habido últimamente en el Brexit primero bueno antes del Brexit en Polonia en Hungría toda esta movida tremenda y lo que el triunfo no triunfo político no triunfo jurídico pero el peso de la extrema derecha en Francia por ejemplo no es nada más que la resistencia de unas clases populares que van viendo que cada vez están perdiendo más y más posibilidades de una vida mínimamente decente y entonces como la izquierda no les hemos sabido dar una respuesta pues se van a una demagogia que sí que es demagogia pero que les engaña y que se van a la derecha y yo creo que tenemos que interpretar el movimiento hacia la derecha como un movimiento de clase a mí me parece que la forma más lógica y más coherente de interpretar lo que ha pasado no es que el señor Trump está loco que entre otras cosas no sé si está loco o no pero seguro que al señor Trump no le dejan hacer solo lo que el señor Trump quiere por mucho que él pueda sino que el señor Trump tiene un gobierno determinado y que ese gobierno determinado es de millonarios de Estados Unidos y que el señor francés el que ha ganado las elecciones Macron es si el señor Macron tiene también un gobierno y que ese gobierno una de las primeras cosas que va a hacer parece que es copiar la reforma popular y seguir las medidas del neoliberalismo que plantea la Unión Europea es decir que frente a todo eso una de las formas de resistirse es votar a la derecha y mientras no nos demos cuenta de eso estaríamos dando palos de ciego y a mi juicio interpretando equivocadamente qué es lo que está llevando a la gente a la derecha y por otra parte para ser un poco más optimistas creo que también en nuestras sociedades y en la nuestra en particular se está viendo también ciertos movimientos progresistas movimientos sociales es verdad que quedaron como un poco diluidos pero yo creo que los movimientos sociales dieron lugar a muchas dinámicas nuevas en los barrios en los pueblos en muchas facetas que se están elaborando y completando en las mareas y en nuevas formas de organizarse y creo que toda esta nueva dinámica del capital requiere también que nos movamos de una manera diferente como resistencia y como instrumento de lucha y por lo tanto creo que a pesar de todo el planteamiento que nosotros hacemos y que no renegamos o sea es así de negro y así de triste y tiene toda esa fuerza pero que si nosotros somos capaces de trabajar en ámbitos siquiera reducidos de formas que seamos capaces de entender y de renovar las formas de organizar nuestra resistencia y de nuestra acción política pues podremos llegar a poner en cuestión por lo menos toda esta expropiación que en este trabajo hemos intentado reflejar señalar que es preciso trabajar con un doble objetivo luchar día a día por evitar la expropiación de la vida cotidiana pero a la vez interpretar que si no cambiamos el sistema en general no sirve de mucho luchar día a día porque todas esas reformas cuando llega un momento de crisis o un momento de dominio del capital quedan diluidas los triunfos cotidianos quedan diluidos por grandes retrasos en la organización como estamos viendo que se están haciendo desde la crisis de los 70 y nada más muchas gracias gracias yo quería agradecer a la profesora Miren a la cual creo que muchos de nosotros enseñamos una maestra sus palabras no quería plantear ninguna crítica sino señalar algunos algunos matices el primero sería sobre el tema de la intervención del sistema financiero en escuelas e institutos Miren tiene razón pero también es importante decir que algunos sindicatos se han opuesto radicalmente a eso por ejemplo COVA es un sindicato al cual yo pertenezco y que muchos claustros de profesores se han manifestado en contra de ese tipo de intervenciones que por otra parte a ellos les beneficiaba porque con eso disminuían sus horas laborales dos tiene razón también en el tema del lenguaje pero mi experiencia como profesor de una asignatura horrible que se llama economía iniciativa emprendedora en ciclos formativos de grado medio y superior en un instituto de la Estadalidad de Barcelona en estos últimos 15 años es que ahora se puede hablar sin ningún problema de explotación de capitalismo de lucha de clases y los alumnos lo entienden perfectamente la tercera sería que la rabia e indignación acumulada que tienen estos jóvenes entre 17 y 30 y tantos años es enorme y potencialmente muy rebelde la cuarta es que el interés que manifiestan ahora en estos últimos años por movimientos sociales y por experiencias políticas recientes que no hace falta citar también es muy importante quinta que el cooperativismo es para ellos algo más que una palabra y muchos de ellos intentan ese tipo de experiencias cuando acaban sus estudios de ciclos formativos sexta que hay un rechazo clarísimo por parte de estudiantes y profesores a una cosa que se llama formación dual que es algo así como lo horrible concretado y una apuesta que el departamento de enseñanza de la Generalitat de Cataluña ha tenido y por último aquí hay disuntiva de Rosa Lusenburg entre socialismo y barbarie o barbarie perdón estos alumnos a los cuales hago referencia saben que la barbarie para ellos es el mercado aunque el horizonte socialista por ahora no lo tienen claro bueno yo no tengo nada que comentar estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y agradezco lo que se ha completado lo que yo no he dicho me parece muy bien o sea que es un comentario perfecto a la hora de analizar el porqué a pesar de la crisis del capitalismo en Europa y en el mundo en general a pesar de que existe una resistencia cada vez que está surgiendo está virando hacia la izquierda la derecha predomina la extrema derecha el viraje el crecimiento yo pienso que se habría para comprender eso también referirnos a la historia del movimiento obrero a la historia de los países del este de la revolución que hubo a la historia de la socialdemocracia como ha evolucionado es decir que me da la impresión como dice alguna gente de que se ha de comenzar de cero que el movimiento de resistencia al movimiento obrero por decirlo así el movimiento de las clases populares comienza una manera a constituirse desde cero pero partiendo claro de una historia de la que ha de depender bueno también tengo muy poco que decir ahí seguro que la historia del movimiento obrero es uno de los elementos fundamentales en los que basar las resistencias actuales y quizá uno de los problemas es que en muchas ocasiones no la conocemos mucho por otra parte pienso que los jóvenes siempre quieren inventarlo todo porque cuando se ve por ejemplo expresiones ahora de los jóvenes con los cuales yo simpatizo totalmente a pesar de mi edad pero cuando se ven esas expresiones dices pero si están inventando la sopa de ajo pero es que los jóvenes tienen que inventar la sopa de ajo porque si les damos la receta de la sopa de ajo pues no les va a gustar entonces creo que ahí tenemos un poco el equilibrio por una parte tendrían que tener más información yo creo que uno de los problemas pero esto es una deria personal que uno de los problemas de los movimientos sociales actuales es que tienen muy poca formación que tienen muy poca formación en historia por ejemplo como usted está señalando muy bien y en otras cosas también pero por otra hay que entender que la gente joven no va a vivir de lo que les contemos los viejos y por lo tanto ahí tenemos que establecer un intento de comunicación sobre todo y de equilibrio y tiene usted toda la razón lo del movimiento yo no soy partidaria de que tienen que empezar de cero pero una persona de 20 años cree que está inventando el mundo y entonces como lidiamos con esto bueno haría falta mucha más comunicación entre generaciones y también muchos más medios de comunicación de lo que es la historia pero ya ve usted que si ni siquiera la memoria histórica se recuerda en este país y que no se puede ni mantener lo que ha pasado y los jóvenes que no saben lo que es el franquismo pues difícilmente les vamos a explicar lo que fue el movimiento obrero a principios del siglo XIX o a principios del siglo XX perdón hola miren yo escuchándote pensaba en la cuestión de la desposesión y también del enorme proceso de creación de antagonismo que puede que puede llegar a generar esta desposesión porque a la vez que se desposee también se genera en los cuerpos particulares individuales si se quiere o singulares un enorme malestar que muchas veces la izquierda así llamada institucional o más oficial si se quiere tiene muy poco oído para ese padecimiento subjetivo o sea tiene una gran incapacidad para poder politizar ese padecimiento subjetivo en general termina ocurriendo que ese padecimiento subjetivo es politizado por todo un ejército de terapeutas de coach que justamente tienen la forma empresa como idea fuerza entonces digo bueno quizá los movimientos sociales o los jóvenes tenemos déficit de formación o no conocemos al inventor de la ley de la termodinámica como dijo un profesor por acá pero justamente lo que llevamos también en nuestro cuerpo como trabajadores precarios como digo en el caso de los que venimos de América Latina como racializados es ese sufrimiento que este dispositivo de poder genera permanentemente y muchas veces lo que nos ocurre es que al entrar en ciertos espacios institucionales resulta muy difícil de que eso se haga oír porque la izquierda sigue pensando el padecimiento subjetivo como un problema privado y ahí me parece que es un problema porque digo estamos dejando todo un espacio de politización a a la empresa digo porque que dice la publicidad o que dicen los coach o que dicen los los cáncer los dice bueno sufrís convertite en empresario que dice la izquierda frente a eso nada esa sería como mi crítica frente al frente a esta a veces sesgo si se quiere ilustrado que muchas veces se impone desde cierta izquierda institucional a los activistas a los artistas a los movimientos sociales nada más después bueno son todas preguntas como muy cómodas porque no tengo mucho que decir tampoco a estos también estoy de acuerdo con lo que dice lo que pasa es que encuentro que nosotros muy modestamente muy en la medida de unas fuerzas minusculísimas es lo que hemos intentado hacer al hacer este informe los temas de las formas de extracción de excedente que se recogen en este informe son conocidas de hace muchísimo tiempo no solamente bueno he citado a Marx que ya decía que es el tendero el casero y en el caso por ejemplo de la reciente crisis en el estado español el tema de las hipotecas pues fíjese si es conocido con toda la reacción que ha dado lugar a la PAN afortunadamente lo que nosotros intentamos es como explicar un poco por qué pasan estas cosas para sustentar un poco los antagonismos que usted dice porque claro los planteamientos que se hacen es uno percibe todo esto y esto viene de antiguo la factura de la luz fíjese si viene de antiguo pero intentar explicar un poco para intentar abrir al debate político y a la inquietud colectiva este tipo de planteamientos porque si no nosotros que estamos nutridos del marxismo y que lo aceptamos tendemos muchas veces a pararnos en la explotación de la fuerza de trabajo exclusivamente y entonces pensábamos bueno no nos quedemos ahí sino que intentemos reforzar esta reacción ante la desposesión para que se planteen más antagonismos y mejor planteados explicando un poco cómo de otras formas también nos extraen el fruto de nuestro esfuerzo una pregunta utilizando un poco a marx los nuevos opiáceos que hacen que la gente no se movilice se indigne cuando los datos objetivos parece que tendríamos que tener una revolución este análisis de los mecanismos cómo se interiorizan o cómo nos interiorizan los valores del capitalismo el neuromarketing la psicopolítica etcétera también es interesante porque es una parte de Marx más cultural la alienación en los nuevos opiáceos yo estoy totalmente de acuerdo que hace falta mucho más análisis lo que ocurre es que el grupo en el que yo trabajo primero somos economistas y uno tiene sus deformaciones y nosotros tenemos muchas segundo toda la gente que trabaja en Taifa es gente que está empleada en otros sitios entonces hacemos esto como hobby y claro no damos de sí de todas formas le señalaré que estamos en proyecto y que hemos empezado ya a trabajar en un nuevo en un nuevo informe porque vamos de informe a informe en el que lo que querríamos trabajar luego empezamos una cosa y luego acabamos otra pero en lo que realmente querríamos trabajar es un poco en ver el alcance y las consecuencias de todas estas nuevas formas que nos están contando de desarrollo del capitalismo como la economía colaborativa la economía del buen vivir la economía de y metiendo un poco todo este planteamiento también las cosas del coaching de todos estos temas porque ahí hay un fondo que nos están haciendo ver como que el capitalismo se ha civilizado ahora hemos humanizado el capitalismo y ahora si tú en vez de coger un taxi coges un Uber pues resulta que estás dando trabajo a una persona que no tiene todas estas cosas tenemos la intención de estudiarlas la capacidad nuestra es muy pequeña y bueno por eso he contado lo que he contado no podemos contar más pero le invito si quiere a que se una a nosotros para intentar trabajar y a todos ustedes de la misma manera como Hugo va a hablar en inglés que no tenga casco pues voy a ir a por ellos mientras montamos la mesa ¿vale? aplausos aplausos aplausos